¿Qué es el sujeto de derecho? Para el derecho los únicos sujetos de derecho son las personas Hay cuatro clases de sujeto de derecho, el cual les voy a dar un pequeño concepto Estas son las cuatro clases, el concebido, la persona natural, la persona jurídica, la organización de personas no inscriptas El concebido es el ser humano antes de nacer es considerado un sujeto de derecho privilegiado La atribución de derecho patrimonial está condicionado a que nazca vivo y si nace muerto entonces se considera que nunca existió para el derecho Segundo es la persona natural Es el ser humano considerado sujeto de derecho desde que nace hasta que muere La persona jurídica colectiva es una persona con derecho y obligación que existe pero no como persona física Sino como institución que es creada por una o más personas para cumplir un objetivo social La organización de personas no inscriptas Son la agrupación de personas naturales o jurídicas que actúan conjuntamente con fines no lucrativos Pero que no han cumplido con la formalidad de su inscripción Eso ha sido todo, gracias Mirocio de la institución educativa Constructores Hoy voy a exponer las minerías Es la actividad la que el hombre estrena los minerales Socavón Se construyeron túneles, túneles, galerías ubicadas en las laderas del cerro Ejemplo, Atacocha Cajo abierto El mineral se ubica superficialmente requiriendo las capas superiores Ejemplo, Antamina Aluvional Se extrae el oro del cauce de los ríos Filtrando considerablemente Ejemplo, Lavadero de Madre de Dios Gracias Buenas noches profesor Elegí en las redes sociales el tema de los Procursores de la Independencia ¿Qué es un precursor? Es un descendiente de españoles nacido en América Por lo tanto es uno de clase media o alta Que propicia una lucha por lograr una meta de emancipación o independencia americana Tenemos a los Procursores Continentales y los Procursores Peruanos Los Procursores Continentales, tendencia separatista Plantaron una ruptura política total con España Entre ellos tenemos a Francisco de Miranda Que nació en Caracas Fue oficial del ejército En Inglaterra fundó la logía Gran Reunión Americana Y pidió apoyo a la corona inglesa para independizar América En 1806 Organizó una fracasada expedición a Venezuela Destinada a ponerle fin al régimen colonial Antonio Nariño Nació en Santa Fe de Bogotá Fue escritor, político y precursor de la independencia de Nueva Granada Tradujo y difundió en América La declaración de derechos del hombre al ciudadano José de la Riva Agüero Él nació en Lima Redactó las 28 causas para independizar América Y participó en la conspiración de los oratorianos Juan Pablo Giscardi Guzmán Él nació en Papacolca Intendencia de Arequipa Ingresó en la Compañía de Jesús Y siguió sus estudios eclesiásticos en el Cusco Él es el primer precursor de la independencia americana Y escribe la carta de los españoles americanos Tenemos a los precursores peruanos Tendencia reformista Plantearon el cambio de administración política colonial Pero sin buscar la ruptura política con España Tenemos a José Hipólito Yudanuei Pavón Que nació en África Fue encarnado como asesor de los Virreyes Y redactó el Mercurio Peruano Toribio Rodríguez de Mendoza Él nació en Chachapoyas Fue maestro y sacerdote Encarnando una posición con personalidad propia En el ámbito de la ilustración cristiana José Loquijano y Carrillo Él nació en Lima Fue un hombre de derechos y profesor de las Amarcas Escribió el elogio del Virrey Agustín de Jauregui Manuel Lorenzo de Vidaurré Nació en Lima Ovidor de la Audiencia del Cusco Publicó su obra Plan del Perú Donde critica duramente el mal gobierno Y las autoridades españolas Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!